El aeropuerto de San Pedro fue construido durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi, pero la estructura nunca fue utilizada oficialmente, ni siquiera se llegó a inaugurar. Es así que esta construcción, que demandó una inversión de 5 millones de dólares, quedó abandonada. Hoy día, el edificio fue desmantelado. Se llevaron todo lo que podían del lugar. Tejas, ladrillos, aberturas, accesorios de sanitarios y hasta cables. La pista asfaltada solo sirvió como punto de embarque y desembarque de cargamentos de droga y como centro de reabastecimiento de combustible para narcoavionetas. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas cederá la administración del aeropuerto Aladinac para su reactivación. No es necesidad de productor, no es necesidad de gente humilde, sino que inclusive narcotráfico, poñemos de tal. El proceso de transferencia empezará este jueves, según el ministro. La estación aérea está ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Cuamandu. La estación aérea está ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Cuamandu.